Quiero despertarme cada mañana con una ilusión. Quiero despertarme con una sonrisa. Y poder decir que me encanta. Puedes soñarlo o seguir ahí fuera y hacerlo de vida. Puedes soñarlo o seguir ahí fuera y hacerlo de vida. Se crezco que un juramento inolvió la falsedad y se abre en el tormento de sentirse abandonado. Y a la sombra de aquel Rimonero que un día dichosa la había sonreído. Desfocándola una fruta igual que una rosa le cantaba así. Rimonero, ay, Rimon, Rimonero. A tu veras le digo un gocino, un falso y un muchero. Como a nadie en el mundo le querido, seré tu cariño. Rimonero, ay, Rimonero. Rimonero, ay, Rimonero. Con la cruz de su rodón se suave, de ahogadita por la hierba no pensaré. No consigue olvidar ni perdonar. Pero al cabo de los años se cumplió la maldición. Y otra gente lo traiciona, lo mismo que traicionó. Y a la sombra de aquel Rimonero, que fue al florecido y el tiempo seco. Hoy lo han visto llorando su vela, volví ese cariño a ti un día. Rimonero, ay, Rimon, Rimonero. Rimonero, ay, Rimonero, ay, Rimonero. Gracias.